Dame la gumisa, ah, ah, dame la gumisa, ah Ja, ja, bienvenidos a la cripta Dame la gumisa, ah, ah, dame la gumisa, ah, ay Dame la gumisa, ah, ah, dame la gumisa, ah, ay Dame la gumisa, ah, ah, dame la gumisa, ah, ay Dame la gumisa, ah, ah ¿Mueve esta mara aquí? ¿Mueve esta marea? Dame la gumisa, ay, toma Toma ah! Gomita! Gomita! Damme la gomita. El Teddy da vez rock it like this, rock it like that, damme la gomita. We rock like this, rock like this, rock like this, rock like this, rock like that, damme la gomita El pedido es rock like this, rock like that, damme la gomita Hey we rock like giz rock like dc Bienvenidos a La Grста Dame la Lumisa 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 Muérete, mareAKE Dame La Lumisa Lumisa Dame La Lumis Ay, toma, ah, comita, comita, dame la gomita Ay, toma, ah, comita, dame la gomita Ay, toma, comita, ah, ah, ah Wow, terrible, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, trouble, very crazy Así que mueve ese bam, bam, baby Ok, a este dedo es rock it like this, rock it like that Dame la gomita, hey, we rock it like this, rock it like this Ah, bienvenidos a la crista Dame la gomita, ah, ah, dame la gomita, ah, ay Dame la gomita, ah, ah, dame la gomita, ah, ay Dame la gomita, ah, ah, dame la gomita, ah, ay Dame la gomita, ah, ah Muere esta mar aquí, fuerte marea Dame la gomita, ay, toma, ah, comita, comita Dame la gomita, ay, toma, ah, comita, comita Toma la gomita, ay toma Gomita, gomita Toma la gomita, ay toma Gomita, ay